Por todo tenemos aproximadamente unas 80 unidades. Nosotros estamos tratando de regularizarnos, ya que la ATM nos ha llamado para que regularicemos y demos un buen servicio. Y la gente tenga confianza, porque este trabajo es de puerta a puerta. Entonces la gente, pues hay momentos en que, y en lugares donde no entra el alimentador. Y bueno, como está el fondo, entonces ahí, por ejemplo, a ti, a por ejemplo, al colegio que está, ¿cómo se llama? El colegio EGA, Amaril y Fuentes, parte así. Nosotros estamos dispuestos, y es más, que ya estamos tomando esa medida. Ya andan los chicos uniformados, las motos bien pintadas, y como usted verá, son personas mayor de edad calificadas. Porque esta es una compañía, compañía de tricimotos. Esta compañía está integrada por madres de familias, que de una u otra manera, trabajando, lavando ropa, o sea, en su crédito, para comprar tricimotos. Pero ahora que van a ser, bueno, están homologadas, pero vamos a sujetarnos a lo que la ley dice para poder trabajar, cumplir con los requisitos. Dentro del proceso de regularización, estamos haciendo, vamos a hacer un censo de las decimotos a nivel de la ciudad. Entonces, para ello, estamos primero registrando los vehículos y los socios de las operadoras que están prestando servicio en la ciudad de Guayaquil. Ajá. Una vez que ya tengamos registrados a todas las personas que están brindando este servicio, vamos a hacer ya el censo físico de los vehículos, en los cuales empezaremos con este censo este día sábado. Ya se está convocando mediante, individualmente, por operadora. Se está dando ya una cita para que cada uno de ellos ya pueda acercarse en el momento que llegue al ley correspondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!